Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos... Esa es la carta de mi abuela materna. ¡Qué maravilla! Entonces ellas escribían sus cartas y sus postales... Helen Elizabeth Luis Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor Es Elena Poniatowska, reconocida escritora, activista y periodista mexicana Descendiente del último rey de Polonia, Stanislao Augusto Poniatowska La primera hija de Paula Amor y Turbe llegó a México a los 10 años Arribó con su madre y su hermana Kitsia, procedente de la Habana Aquí se asentó y entró en contacto con el México profundo que le descubrió su nana Magda La escritora Elena Poniatowska ha cultivado todos los géneros Libros en prosa, entrevistas, crónicas, artículos, novelas, cuentos y ensayos También ha publicado poesía, una obra de teatro y libros para niños Incluso a veces pinta Entre las constantes de su obra se encuentra la presencia de la mujer y su visión del mundo La ciudad de México con su belleza y sus problemas Las luchas sociales, la vida cotidiana, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica social Se le han otorgado diversos reconocimientos como el Nacional de Periodismo de México Rómulo Gallegos, el de la Biblioteca Breve, Alfaguara de Novela y el Javier Villa Urrutia El cual rechazó en protesta contra los asesinatos en Tlatelolco Les voy a hablar un poquito de un tema que yo creo que a todos nos duele Que es, y además porque estamos en la fecha, hace unos días fue el 2 de octubre Entonces les quería hablar de 1968 Ha creado una literatura expresiva y vital y un periodismo comprometido con diferentes causas A partir de 1954, cuando publicó su primer libro Lilus Kikus Poniatowska alternó su trabajo periodístico con su creación de ficción Poniatowska empezó a recopilar testimonios del suceso que acabó convirtiendo en el que Junto con la novela Hasta no verte Jesús mío Es uno de sus libros más conocidos, La noche de Tlatelolco Testimonios de historia oral La bengala no la disparó el helicóptero La bengala era la señal para atacarnos Dos minutos después comenzaron a sobrevolar los helicópteros Otras obras ligadas al periodismo literario, el género que más ha cultivado Han sido recopiladas en los 7 volúmenes de todo México Domingo 7 y Palabras Cruzadas Que no había cumplido 40 años Y que estaría muy contento ahora De ver que otro negro Cabe destacar que la escritora mexicana Elena Poniatowska de 81 años Fue galardonada este martes con el premio Cervantes Considerado el más importante de las letras hispanas Así lo dio a conocer el ministro de Cultura Español, José Ignacio Huerta Y cuando fui me dijeron que hablaba el presidente del jurado del premio Y me dijo, usted es la ganadora, pues casi me caí al suelo de la emoción Y de la sorpresa Y todavía ahora, como no he estado sola ni un solo minuto Este, también para ahora, para mí es una gran sorpresa Y un gusto enorme El jurado la recompensó por una brillante trayectoria literaria en diversos géneros De manera particular en la narrativa Y por su dedicación ejemplar al periodismo desde la crónica y el ensayo Elena Poniatowska galardonada con el premio Cervantes El más importante de las letras hispanas Testigo de la masacre cometida por el gobierno mexicano en 1968 Narra cómo se desató la violencia en la Plaza de las Tres Culturas